El alcalde de Comunfort, Claudia Santoyo Cabello, entregó los premios a las escuelas ganadoras del concurso Señorita Fiestas Patrias 2022, acompañado de la síndica Patricia Núñez y la regidora Lilia Carrillo, que fueron las principales organizadoras del evento, donde participaron alumnas de diversas instituciones educativas de nivel medio superior. Se entregaron los premios en especie. Como primera parada se visitó la prepa Dr. José María Luis Mora, donde recibieron como premio 10 botes de pintura, siendo el segundo lugar donde el premio fue de 10 mil pesos en especie. En el CCT Guanajuato Comunfort, Plantel 1, donde estudia la actual reina de las fiestas patrias Yarili, se recibieron tres juegos de mesa con bancas que serán utilizadas para su cafetería. Al primer lugar, el premio fue de 20 mil pesos. Y en el CCT Guanajuato, Plantel 2, en Palme Escobedo, solicitaron como premio una bocina y micrófono, ya que su tercer lugar les dio derecho a 5 mil pesos en especie. En cada una de las instituciones, los directores agradeceron el apoyo. El gobierno municipal sigue apoyando la educación y en su visita a las instituciones educativas, el presidente se comprometió a dar uniformes a las borristas del CCT 1. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.